La resolución del MAP que ordena a los empleados públicos a presentar las facturas de los servicios tanto de agua como de electricidad en las instituciones donde laboran ha generado un intenso debate en el ámbito legal. Mientras unos defienden la medida, otros la critican como intromisión en la vida privada de los ciudadanos. Diana Sánchez nos tiene el reporte. El abogado Fausto Montes de Oca expresó su preocupación señalando que la resolución constituye una violación de los derechos constitucionales y una instrucción innecesaria en los hogares de los empleados públicos. Como ciudadanos de la República Dominicana entiendo que es una medida que trata de meterse en los hogares de los dominicanos y las dominicanas. Es una intromisión que viola lo que son los derechos constitucionales de cada uno de los dominicanos. Esa es una relación contractual, el que existe entre el empleado público y las instituciones que dan esos servicios públicos. De manera que el Estado no tiene por qué entrometerse en esa relación porque es una relación contractual. Por otro lado, abogados como Ricardo Alcántara Méndez y Eduardo Tavares defendieron la resolución. Alcántara destacó que la medida ayuda a mantener el control y la sostenibilidad de las empresas públicas. Mira, esa es una decisión que obviamente yo la veo bien acertada por el gobierno en virtud de que el Estado como garantía y a través de sus recursos humanos tiene todo el derecho de velar por el control que tienen cada uno de sus empleados. Mientras que Tavares consideró que los servicios públicos tienen el deber de cooperar con el buen funcionamiento del Estado. Mi opinión jurídica sobre el tema es que no es inconstitucional ni ilegal. El MAP ha emitido esa circular a todos los servidores públicos solo la base de que los servidores deben de cooperar con el buen funcionamiento del Estado porque forman parte del Estado de la estructura que ella compone como servidores éticos comprometidos con el buen desempleamiento de las instituciones estatales y de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la nación. Es así como el artículo 75 de nuestra Constitución prevé deberes a todos los ciudadanos. Uno de los deberes es cumplir y ser una persona éticamente cumplidora con los derechos y obligaciones a la cual se comprometa. Estos últimos coincidieron en que la exigencia de presentar facturas es un mecanismo para fomentar la ética y el cumplimiento de los empleados públicos. Para de último minuto les informó Diana Sánchez.